Bueno, en este picachito podemos ver a la Tenchi, la mera Tenchi sale a ver. ¡Hey! Don Quique, no es ese el señor que está al otro lado, no es un barbudito. ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Gracias! Un ambiente total que se vive acá, las carrozas ya comenzaron a circular. Creo que se dirigen al Parque Ucuatlán o al Centro Histórico, podría ser. Ahí vemos a la famosa Tenchi Saliver. ¡No! Y aquí está la Choli. Aquí está la Choli. Esta es la Choli. Aquí está la Choli. Agua, agua. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Continúa la fiesta señores Aquí vemos a los chichimecos ¿Qué era? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mambo, mambo, mambo Ok, ok Suscríbete, dale like Comparte Dimas El Salvador ¡Salud!